De nueva cuenta, colapsaron avenidas como López Mateos, Mariano Otero, Avenida Patria y Avenida Colón. Presentaron inundaciones en donde el agua alcanzó un gran nivel, tanto que dejó autos cubiertos. Este fue el caso de la zona de Plaza del Sol en el municipio de Zapopan. Sobre el carril lateral de Avenida López Mateos, un vehículo de la marca Volkswagen Jetta, un Mercedes y una camioneta quedaron atrapados en la inundación. No pudieron continuar su camino y quedaron varados. Fue en esta misma zona que se reportó que parte de la estructura de un restaurante dentro de la plaza comercial se derrumbó. No se reportaron personas lesionadas. Mientras que en la Avenida Mariano Otero, en el tramo de la zona de la Expo Guadalajara hasta la Avenida López Mateos, se presentó un nivel de agua de aproximadamente 40 centímetros, dejando a más de cinco autos compactos varados, así como una gran cantidad de caos vehicular. La lluvia inició aproximadamente a las nueve de la noche y concluyó llegada a la medianoche. También se reportó la inundación de algunas viviendas en la colonia Jardines de Santa María, en San Pedro Tlacapaque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!